¡Suscríbete! 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 Si te pone a disfrutar cuando comienza a sonar, ya vuela tierra mojada No sabes cómo pasa, no sabes cómo pasa, no sabes lo que pasa Pero al rato de la tormenta, no va a regaminar No empezar es el azar, regla universal, nada puede ser vinar Esta es la época que te tocó vivir, la etapa En la que la verdad atrapa y estrapa Tu caja de palora, esta ciudad de abogar es gorda Los otros misteriosos, sus mentes traicionan Ya no reaccionan, se condicionan En esta vida limitados, yo solo quiero hacer de cada día Proventos rimados, en intervalos, o constantemente Para la gente siempre he sido diferente Yo me disculpo, inevitable, ni nada puedes hacer, es lamentable Querer vivir en el pasado, es apresado todo el cargo de conciencia No hay que olvidar, no tiene esencia No hay que apostar, no hay evidencia, es la presencia Compartiendo resistencia, es la mitad Yo no lo puedo evitar, como con melodía me puedo elevar No hay que olvidar, no hay que olvidar, no hay que olvidar Yo quiero volar, desde las alturas para todo volar Como se destruye, la raza humana inevitable no se constituye Y como suye esta incertidumbre La boca le despido, en mi visión lo pido Yo sigo pico, inevitablemente soy así No lo repito Yo, transmito pulsaciones sobre atenuaciones Percibo acordes y fracciones Proventos rimas de vista Estructurales en la planeta Variables, mundiales, razones, redes, más evidentes Viajo a otro planeta Haciendo presecible, lo no tangible Invisible, lo no compartible El mensaje de codificaciones es cruzable y horrible Sobre todo el sonido, transmitido, mayormente definido Por ritmo y para autobudir Verás, la verdad es un pensamiento con altitud Es una razón de peso y actitud Para crear algo y lo fuente para el oyente Donde nosotros como exponentes Debemos entregar calidad y candidato a la flag Apegados a la realidad Sin replazcarnos en el ego y vanidad Pues si no, el mensaje como misión La transmisión de emoción No alza la sala Mientras las cajas Vistas de seco son como mareas altas Tanto la posible crítica no constructiva Sobre todo oídos sordos No hay nada que decir, soy puro Pensando un comentario absurdo Primero de burro Por el retiro de emociones en hemisferios ocultos Dentro de mi mente Donde hay resguardo de recuerdos oscuros Cuidado y datos no eficiente A razón de esto es que no por las noches Les pasó bien todo el inconsciente Sí Sí Arriba acá de julia, acá en frente Sí, sí, sí Ok Ok No confíes en el mañana Venga, venga Arriba acá de julia Ve, suena, suena Suena Todos esos cabrones que les gusta el rastro Vemos con el puto puño en el aire, cabrones Venga, salta mierda No se Escucha Garpe diem, Juan Minimum que es un apóspero Garpe diem, Juan Minimum que es un apóspero Nada es seguro El futuro es ahora, todo es cambio perfecto Aprovecha el día, no confieses en el mañana Alba la vida al abrir los ojos Motivate con la vibra temprana Tú lo que tengas que decir Si lo sientes Si lo sientes Tal vez no haya otra oportunidad Especate Libérate Y vente ya Y brinda lo mejor Vale la pena Sonreír A pesar de todo Vale la pena Sonreír A pesar de todo Nada es seguro El futuro es ahora, todo es cambio perfecto Es esa alegría De estar vivo Manifiesto De justos y las tan difíciles De tormenta Garpe diem, Juan Minimum que es un apóspero Sonríe Que la vida fluya aquí Y tú fluyes con ella Tú siempre sabes Lo que te depara el futuro La vida fluye Depende de ti Si se consume Siempre preocuparse del día Que sigue Si quiere ser libre Siempre preparado Para lo que tú le decís Sin importar lo que diga la gente Todas regalías por ser diferente Pero el tiempo nos paga Y a nadie perdona Los confieses en el mañana Pues el material es ahora Vamos a hacerlo Esta mañana me levanté Y me senté Precále este cuarto Reflejo El consejo De mi anteigo Cuando lo caso Respiro profundo Una vez más Que salgo a la superficie Tienso en esta urgen De la cúpula de hombres Los caballos de personalidad Que se desplazan Para volar Donde le loques Y no sus propias convicciones Con las arcas Dentro de cadenas Habiendo opresión Que es la mente Hacerlo todo Por prestigio Por hambre Por hambre Pero cuando usted va buscando su libertad Encontrando la muerte Misiones que le digas Teniendo verdadera suerte De la cúpula de la muerte Cuando usted se desplazan A la cúpula de los humanos Y no sus propias De la muerte Y no sus propias De la muerte De la muerte De la muerte De la muerte Un constante universal, en este plano dimensional, donde relativa es la verdad y absoluta es la posibilidad de nuestro presente cambiar, con nuestro futuro encauzar, la moneda en el aire se interesa, jugamos al azar, sabiendo que un lado despido está, navegamos a través de un trayecto directo, un proyecto de vida, un proyecto de vida, y sin esto no se siente en el presente, recorremos caminos en el pasado ya visto, dejando atrás, minutos sin contar, dejando cabos sin atar, pero nunca con la bandera ven usar, nosotros rimas calculen, si no se necesita es caminar, buscando nuestro destino donde quiera que se encuentre, porque este es difícil de encontrar y fácil de sabotear, nada es seguro, todo es cambio perpetuo. De las miles de cosas que pasan a mi alrededor, de ellas no deseo y control, solo conto sobre cómo reacciono, actúo y fluido cada día. De las miles de cosas que pasan a mi alrededor, de ellas no deseo y control, solo conto sobre cómo reacciono, actúo y fluido cada día. De la historia, de que pasa, el cambio no ha llegado hasta mi casa, solo gotas de cuotas, nada barata, somos gobernados por un cúbano de ratas. Hoy es el cambio, yo lo veo, se ha cambiado algo, yo lo veo, nada pasa, con dos trabajos, nada me alcanza, servicción de impuestos, eso que pasa, esta sociedad apesta, ya nadie se respeta, triste situación en mi país, el problema viene en el raíz, yo caí, el fascinarán con la ley, el problema, la cien con mi moneda, lo portan con su emblema, judicial, hasta la mansión presidencial, es esencial, saber mentir a nuestra gente, no dejan lucir, cambio, hay cambio, y a ti te cuentas, nada cambio, yo. Que sabes tú que la verdad es tu cara el más cara, que sabes tú que todos los bienes no pagas nada, no es por envidia, es por dolor de mi gente gastada, no es tratada, acabada por la jornada, la moral es lo que hay, la moral de estresa, para poder poner un plato sobre mesa, esa constancia que merece, que te da firmeza, que saben ellos que nunca sufrieron, siempre estuvieron, vivieron y consiguieron lo que siempre quisieron, mientras que el resto, todo lo que les dieron, sobrevivieron, mientras que el resto, todo lo que les dieron, sobrevivieron, sobrevivieron, pero que se sienten, muchos nos intentan acallarnos, no ventarán, ventarán lenguas, no olvidarán, no importa lo que dicen, dicen, ¿sabes qué? Así será, nuestra ciudad, las despejadas inglesas, nos incriticamos, insultamos, pero nos mostramos, que el límite nos sobrepasamos, no nos dejemos manipular, se trata de poco fabular, manipular, mediocridad, duro experimental, es desactivar su sistema fundamental, y así generar una reacción contra la maleducación, prometo que allí estaré, nos quitaré y presionaré, donde suceden los peyos, allí estaré, para presionar el contato con instrucción, con la vinculación de la corrupción, se convierte en la segunda tensión, porque estamos altos, y en este caso, se ha dado un recetante, desde la fondo unificada, santo, los dementes, serpientes, se cruza a todos los políticos, decretes, no despegaste tu apariencia presente, y viste, no emite en el cristal, y está en tu cuerpo, y tienen una composición, sin embargo, de metal, que está brutal, y agujan al sistema que decida, guiado por un presidente sin su lado, que se despegaste la batalla, con la violencia del sistema que deja bajo a nosotros la miseria social, gracias de nos escuchar, fácil no será, pero para cada uno de los que hagan el esfuerzo, para que los muertos, de verdad, de verdad, de los votarás, de las de entonces, es la que es la realidad, y está desde un ángulo, un tiempo inutilizar, para amenazarle, desde el tiempo atrás, al despertar, agudizar, reflejos, para las sorpresas de la cumbia, para visitar, y para juntar, los opuestos, las funciones personales, diferencias, mudando materiales, escépticos, superficiales, que mutar en estos tiempos, sin compartidos, con pensamientos, reprimidos, con los transportados, y mecanizados, en gregoriano tiempo, esclavizados, con actos animalizados, y con dudas desimilizados, en el que a tras mudar, cada día, cada hora, tras el mundo, de las funciones responsables, de los venerios, de los votos, 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 cada día, de los votos, de la noche, en tu corazón, dispasor, con tu mundo, en el que a la despejo, no necesito, que todos estén de acuerdo, con el amigo viejo, no quiero ser esclavo, en mis palabras, sigo rey de mis silencios, completa de sentimientos, al debajo, sércitos, el ritmo, de las funciones, de los votos, una forma dulcora, en el destino, que después se amarga, relato la desventura, el horror, recuerdo la paz, mi interior, 90 de mi envidies, Dios que resta en mi cuerpo, cuando tú buscas, nosotros estamos enreinando, en serio, en sentido literal, figurado, aprendiz compañero y maestro, la revolución está en tus manos, sabroso y dulce, del fin, de las miles de cosas, que pasan a mi alrededor, de ellas no les doy, compro, solo compro, de cómo reacciono, actúo, instruido, cada día, de las miles de cosas, que pasan a mi alrededor, de ellas no les doy, compro, solo compro, de cómo reacciono, actúo, instruido, cada día, a la tuya, ¿qué pasa? ¿cómo está la fiesta? ¿qué la acción? ¿qué la acción? ¿qué la acción? ¿qué la acción? ¿cómo reacciono actúo, en serio, todo cada día, en serio, a todos los presentes, a todos los que saben, lo que es la calle, lo que es la humanidad, lo que es la sinceridad, ser transparente, este es el encuentro, cuezas a quien le pese, ser transparentes, mary, mary, este es por lo que enseña, la universidad, en la calle, la internet, la internet, どucal Ryan Coote, 퇴urri, robocanas, ¡Gracias! 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 Revolución, todo lo tomo con calma, nivelada la balanza del karma, el alma clama la fuerza para este claro, desde el pasado suelo al frente sigue siendo el plan, ahora es presente a diferentes relativo tiempos de las mentes, de nuestras mentes, de nuestras mentes. Lo que nos une es caminar por lo mismo es la tarde, y por ahora no es olvidar que provenimos de un paro, nos comunicamos bajo altos estándares de calidad, de verdad, de verdad y respeto, grano del barrio nuevo. Cantos compuestos, grandes encuestas, con problemas de más experiencia, de expresas con vigencias adquiridas en la calle, donde sufrir y que se convierte en nuestro sitio en el camino, salida alante, donde se apunta la cara de con el pule, ya más el talento o arte, aquí un despues y tres al parecer a temas en la missions, no hace falta tener la misma, siempre es por decir cerca, de la calle, desde aquí donde les da en el estilo de la institución, se han aborrado, pinos, Venga por medio de mi voz y contaba con los tíos de rosa Con la misma canción Los tíos Los tíos, los tíos, los tíos, los tíos, los tíos A ti se sube feliz, me insiste ¿Qué es lo que estás teniendo así? Y yo le diré, no sabes si ese respeto no puede pasar Mejor quitarse, callarse, arrepentirse, zaparse Tu masa cualidad es una masa que no puede compararse Con la verdad más que capaz de hacer lo que no le derrapaste, ya ves Ya tenemos maya, por más que a mí Tenemos años para importar, pero bueno, feliz El pago de mis sueños, aferrado a este tren En el lado de este polio, construyo y cometer Si no, si no, si no, si no, si no, me acordaré Con una luz, o tengo, no es tu transforme Avanzando sin estar con dolores, hacer el fracaso Sagen los primer corajos de mi libre Que forma parte de nuestro primer EP Muchísimas gracias, Juan Juan Gracias, Juan Juan ¿Qué ha pasado? Gracias, Juan Juan ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! Lo que nos une en la calle nos llaman respeto Transparencia, humildad y respeto Es el efecto, un ritmo que al público define en directo Lo que nos une en la calle nos llaman respeto Transparencia, humildad y respeto Es el efecto, un ritmo que al público define en directo La comunidad de las demás rescaten en directo La comunidad de las demás rescaten en directo Es el hecho de que nos acusen en directo De la sobrepocación y información De verlas escritas con tinta de estigma Y en la calle nos llaman respeto Y en la calle nos llaman respeto Para el público define en directo La comunidad de las demás rescaten en directo De la calle nos llaman respeto Transparencia, humildad y respeto Por medio de los que se cruzan en directo Son los legibles con transparencia, humildad y respeto ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!